Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, muy buenos días, le estamos saludando en esta mañana ya de lunes con información. Dos oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública resultaron lesionados la tarde de este domingo por jóvenes infiltrados quienes los agredieron durante la manifestación que se llevó a cabo allá en Nogales. Los oficiales lesionados son Ariel Favela Escobedo y Martín Alonso Márquez Montoya. Uno de ellos fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica debido a la lesión que sufrió. En esta manifestación se infiltraron algunas personas con armas y piedras, dañando vehículos de las corporaciones y a los dos compañeros antes mencionados. Las corporaciones que participaron tenían el propósito de que se permitiera el libre tránsito de vehículos por la garita y el acceso por las vías del tren para que no afecte la economía, como quedó aclarado en un anterior comunicado. La instrucción siempre fue la de no hacer daño a los ciudadanos, por eso no se lanzaron laces lacrimógenos al haber en el lugar mujeres y niños. Agrega este comunicado de la Policía Estatal de Seguridad Pública que fue alrededor de la una de la tarde de este domingo cuando se reunió un mayor grupo de ciudadanos y entre ellos se infiltró un grupo quienes comenzaron a agredir a los elementos de las distintas corporaciones. Fue durante aproximadamente tres horas que toleraron las agresiones, pero ante lo desmedido de ellas lanzaron balas de goma al aire para tratar de disuadir a los agresores. Se aclara que no hubo civiles lesionados. Se hace el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, no permitir ni fomentar cualquier acto que incite a la violencia y mantener el Estado de Derecho que es prioridad para todos. Por otra parte, un gran paso se dio en la comercialización y el desplazamiento seguro de la leche que se produce en Sonora al darse a conocer en el mercado la marca de quesos y leche pausterizada Ilis, donde participarán las asociaciones de productores de leche de Caborca, Hermosillo y Cajeme. El lanzamiento de la marca se da a través de la comercializadora Ilis, la cual se creó con el propósito de apoyar a los productores del Estado para ofrecer al público consumidor los mejores productos lácteos con el apoyo irrestricto del gobierno del Estado. Al momento es la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Le invitamos, quédese con nuestra programación y regresaremos con más noticias en una hora. Noticias Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno.